Contrario al optimista discurso oficial del gobierno de Felipe Calderón para el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León, México, está contra las cuerdas. El mismo expresidente de México y actual director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale criticó que en las condiciones actuales del país se cobren excesivos impuestos a la economía formal mientras el empleo informal se premia con subsidios.